Música Todo el mundo acá se jugó algo Y el Zulia sigue siendo peligroso Largo balonazo ahora para Ángel Osorio Tenta repeler el Zulia que está en este momento En este momento arrinconado El remate al arco de Lujuelva con Villalba y este con Lucumín Pegado a la raya, allá va el centro A ver si aparece Jordán Gil Allá va Lucumín, el centro al área El remate como puede Bueno, Colmenares y Lucumín Detrás del esférico Allá está Lucumín, también Colmenares 3-2-1, Lucumín, el malo travesado, señor Detrás de la pelota está Lucumín El 10 Que allá tira al centro buscando a Jordán Gil ¡Pelota al travesado y no se acaba! Allá el centro de Lucumín buscando a Osorio ¡El cabezazo! ¡Pelota al palo! Que va a cobrar Portugués en 18 minutos Tendrá una nueva opción A ver, el centro, el primer palo, Jordán Gil Allá va el centro de Lucumín El cabezazo de Carales y la pelota Allá va el centro para buscar a Galileo Jordán Gil, el cabezazo de la pelota que le queda a Chacón ¡Gol! ¡Huré! ¡Huré la tiene! ¡Hanle apoyarse! ¡Pentrán! Alzadilla ¡Abierta! ¡Uy! ¡Vanol! ¡Que se le había! ¡Se metió un golazo! ¡Me perfis! ¡Los dos! ¡Va pegándose a América! ¡Y cerca! Nada, nada, el cabezer número 10 Se sabe, va Lucumé, le va a pegar a Lucumé, arriba, termina controlando y llevaba veneno, llevaba veneno el derechazo de Lucumé. ¡Gracias por ver el video! Y Joel Semidei enviando la pelota. Ahora la pelota nuevamente para Portuguesa, la tía tiene Lucumé, el remate, y Olses. Ahora ya Lucumé puede ser el primero, la tapada de Silva. Lo robó la pelota allí, era Lucumé, se viene con velocidad Portuguesa, error en la marcación. Buena pelota filtrada, viene el primero, le pega al arco. Rebote para Portuguesa, buena esfera. Para Canales, Canales al área, sigue el panameño Canales con espacio, Canales, cerraba Camargo leyendo la esfera. El principal dice que no hay más, Lucumé levanta el centro, Canales le pega. ¡Galar con una de las... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Intentan el centro, disparo de Lucumí, Curiel. Otra vez Lucumí, pasaba Colmenares, no lo vio el colombiano que conduce Joan Moreno, intentaba quitarla para Castro. Otra vez Lucumí que hasta se cambió de banda, llegó a sector derecho de ataque. Soto, prefirió jugar para Colmenares, bien como aquí los Colmenares dentro del área, acá puede estar Portugal. Lucumí, para burlar a su marcadora, Caricote, dentro del área, una. Evo, no, cerrar los espacios en la orilla y generar cortocircuito. Lucumí, el balón para Villalba, caía y arregó. En rematar, allí perdía, no, por el día de disparo, Herrera, hay contraataque, atención con esta subida. La hace Lucumí, por la banda izquierda, tiene el bloque y cuerpo dentro del área, Cagrezo, Rosante, la presento. Enseguida la entrega, y cuidadito con este concierto, el dragón de Lucumí, que va con todo, con mucha fuerza. Canales recibe, en el área, hay peligro y los pida. Vean ahora, le tiraron a Lucumí, encuentra libertad de nuevo. Da su marcador por ese lado, atención, tres dentro del área, hay peligro con esa carga. Quien aparece, bien como tocaba, para Angelo Lucena, sigue Lucena, que gira Lucena, va al centro pasado para conectar con Graterol. Tico Pérez, ante la marca de Lucumí, termina ganando. Pedrito, venga, que va a ser amonestado. Pedrito, venga, que va a ser amonestado. Pedrito, venga, que va a ser amonestado.